Lo que recomiendan es tener un control que puede ser distinto en cada centro, pero tiene que estar previamente estructurado. Control de la presión arterial cada día 20 minutos, mientras estamos en control de la crisis, que es lo que se demora en hacer respecto a los farmacos. Una vez que ya la controlamos, cada 10 minutos por una hora, cada 15 minutos por la siguiente hora, cada 30 minutos por la siguiente hora y cada 4 horas. Yo sé que esto puede ser complicado en el tema de recursos para poder controlarla, si no tenemos un monitor continuo de toma de presión que lo podemos dejar seteado cada este tiempo, por lo menos cada 15 minutos la primera hora y cada 30 minutos la hora siguiente, para poder detectar una nueva crisis de aparecimiento. Tenemos que tener, ojalá el monitor continuo con la saturación del ciclo y la frecuencia radiática de la paciente. Y esto es muy importante, el balance hídrico, no nos podemos olvidar, independiente de la presencia de ausencia de su pato de magnesio, que esta paciente tiene que tener instalado una sonda colé, para poder medir la diuresis y tener un aporte de volumen limitado, porque podemos tener eva pulmonar, por ejemplo. Entonces tenemos que estar atentos, si el débito urinario baja, en pacientes con preclámenes podríamos aceptar incluso un débito de 15 minutos en el hora, pero tenemos que estar atentos, pedir función renal para que la paciente no haya una falla renal aguda en ese momento. Y siempre, en cada control que vayamos a ver a la paciente, preguntar por estos signos y síntomas de frecuencia, síntomas neurológicos, síntomas respiratorios y síntomas cardíacos, que son las complicaciones de una crisis hipertensiva. También es tan, tenemos que estar atentos a las cosas que pueden ocurrir precozmente, antes de que tengamos el lema pulmonar, antes de que tengamos el infarto, la paciente puede empezar a tener alteraciones de la presión arterial sistólica, que bajen mucho, que persiste elevada, la presión arterial diastólica que persiste elevada, una frecuencia cardíaca que esté menor a 50, mayor a 100, que esté bajando la saturación de oxígeno, que empecemos con una oliguria, ya con 30 de media hora tenemos que poner atención, síntomas neurológicos, podríamos estar empezando con algún accidente vascular, cefalea, una paciente que esté con una crisis hipertensiva tiene todo el derecho de tener cefalea, si esa cefalea es persistente o aparece algún otro síntoma, síntoma o síntoma, cuidámosle un imagen, no nos quedemos ahí. Si tenemos enzimas cardíacas, síntoma neurológico, no tengamos problemas en pedir una resonancia o un tag de cerebro, y si está la oliguria, tramitamos el estudio de función oral que podría estar alterado. Profilaxis de las convulsiones. ¿Cuál es un riesgo de esta paciente? Que haga una eclampsia, ¿cierto? En general, los pacientes embarazados con crisis hipertensiva están en el contexto de una hipertensión arterial crónica, con estas crisis, sospechamos que hay una preecansia sobregregada o en una preecansia sobre, sin hipertensión de base. Uso de sulfato de magnesio ha demostrado, según los estudios de la copra, que el versus traseo o ningún anticonvulsivante disminuye en un 60% va a ser eclampsia, un NNT en total de todo tipo de preecansia de 100, para disminuir un episodio de eclampsia. Después nos ocupamos la dosis de cámaras, que son 5 gramos, el 100 ml debe ser un reposado de 5, pasaron 20 minutos, dosis de mantención, 1 a 2 gramos hora en ravenosa. Siempre vamos a utilizar la presión arterial, las frecuencias respiratorias, los reflejos y la diureza. Todo el tiempo para evitar este bloqueo neuromuscular que se puede producir por el sulfato. El antídoto que tenemos que tenerlo disponible, y si vamos a ocupar estas cosas, tenemos que tener el antídoto disponible, el gluconato de calcio, al 10% a pasar en 5 o 10 minutos. Una ampulla es la que se pasa. Los efectos adversos que puede tener una paciente con el uso de sulfato, desforese, hipnáuseas, sepalea, palpitaciones, mareo, sequía local, importante que pueda haber una disminución de la brevilla del monitorio fetal que es secundaria de sulfato, no otra cosa. Contraindicado, pacientes que tengan falla renal, evapimolar agúmios, estenia gravis. Entonces, la dosis de carga son 5 gramos y la mantención 1 a 2 gramos por hora. Ampulla, 1,25 gramos en 5 ml, eso así viene la ampulla. Se preparan 4 ampullas, los 150 CC de 0,1 pasado el 5, va a pasar en 30 minutos la carga. Y la mantención, hay dos alternativas, dependiendo del centro, cada uno tiene que tener establecido el protocolo. Y, obviamente, en una paciente que ya con una crisis hipertensiva, ya veamos cómo están las proteínas. Hay una inmunidad cualitativa, podemos pedir un índice de proteínura, creatininuria, y empezamos a recalentar la proteína de 24 horas. Siempre pedir exámenes de severidad. Y, ahora...